1, 2, 3, ¡sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¡No escucho! ¿Cómo están? ¿Están bien? Nosotros estamos muy felices de estar aquí, en este lugar, con todos estos niños preciosos. General, detenga a esos israelitas. ¡Esto es una orden! ¡Nunca llegaremos! ¡Nunca llegaremos! ¡No! 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 Me cansé Bueno, ahora vamos a tener un invitado muy especial Voy a pedir que pase el tío Jorge Él nos va a cantar unos cantitos muy lindos ¡Adelante tío Jorge! ¡Adelante tío Jorge! ¡Adelante tío Jorge! ¡Adelante tío Jorge! Jaijaijaijajajajajajajajajajaja ¡Adelante tío Jorge! Hola amiguitos, bienvenidos a su programa Vamos a Aprender ¡Aprender! ¡Algo! ¡Bien! ¡Oye niños! ¡¿Cómo están? ¡Aprender! Papá 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 Quedados niños y niñas Respetables papis y mamis ¿Qué tal chicos? ¿Les gustó? ¡Espero que sí! ¡Chao, chao, niños! ¡Chao, chao! ¡Espera! ¡Espera! ¡Gracias!